Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Anthony Castillo, tengo nueve años y pertenezco a la Fundación FCC. Hoy vamos a entrevistar a Quilmar. Hola, Quilmar. ¿Cómo estás? Bien. Hoy te voy a hacer una pregunta. Ok. Primera pregunta. ¿Qué tú quieres hacer cuando crezcas? Veterinaria. ¿Por qué? Para ayudar a los animales de afuera. Ok. ¿Qué tú haces con tus padres? A veces comparto con ellos y a veces vamos por la playa. Ok. ¿Qué tú quieres hacer más con tus padres? A pasar más con ellos y a pasear más. Ok. Última pregunta. ¿Qué tú piensas que harían todos los niños y niñas felices en Panamá? Ayudarlos a estudiar. Ok. Muchas gracias. Soy Anthony, reportando desde Panamá. Primero, la primera infancia. Ok. 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 Gracias.